No, David, que se repita el penal, que se repita por invasión de área de la gente del Nacional. Lo quieren matar al árbitro Inostrosa. Sí, 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 sí. Hay incluso los policías con escudos y con los famosos estos palos que tienen, están tratando de alejar a la gente. Una pena, David, una pena que se haya descontrolado este tema. Acá tenemos cerca de 1.400 personas y en la parte de la General Sur, para que ustedes tengan referencia, donde están los inconvenientes en este momento. Gracias.